Sucri, que estoy muy liado aquí en el estudio. Mándame una barra de pan, porfa. Sí, ahora te la mando, eh. Sí, va volando. ¡Sergio! 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 La vida en mi pueblo mora. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días